El pediatra tiene que tener una personalidad, yo creo, primero que te gustan los niños, que te gusta convivir con ellos, que son, dice un fragmento de poema de Fernando Pessoa, dice, los niños son lo mejor del mundo, lo mejor que existe. Y es la verdad, o sea, los niños es una profesión muy estimulante, porque son muy nobles, son muy sinceros, son alegría, y son los más obedientes aparte, o sea, tratar con niños es mucho más sencillo que tratar con adultos. Te obedecen, te hacen caso, el adulto es todo lo contrario. Entonces, pero básicamente implica ser pediatra mucha dedicación, amor a la profesión. Y si te dedicas a la medicina privada, pues a ver que tienes que estar dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, porque es muy común que haya consultas a 10 horas, es muy común que los fines de semana tengas que ir al hospital, ya sea por niños enfermos que tengas hospitalizados, o por emergencias de niños que se cayeron, o se enfermaron, o accidentes, que un pelotazo, que no falta. ¿Cuáles son los factores más comunes en ese sentido? ¿Las urgencias? Sí, las urgencias o los problemas que usted trata más a menudo. Los problemas infecciosos. Tenemos mucho medicina preventiva, mucho crecimiento y desarrollo, mucho niño sano que acude a consulta, a chequeo y ver cómo van de peso, y que uno los va orientando a lo que deben de empezar a comer, y los hábitos higiénicos y dietéticos. Pero en cuanto a consulta por enfermedades, lo más frecuente son las patologías de vías respiratorias y diarreas. Es lo que vemos, infecciones de los oídos, problemas de bronquitis, bronquiolitis, garganta, sinusitis, ahorita hay mucho problema de gastroenteritis. ¿Qué es eso? Vómito y diarrea y fiebre, infecciones gastrointestinales. Básicamente esa es la mayoría de lo que vemos. Yo cuando bromeo con mis hijos les digo, ahí les encargo el celular, si suena recetan tempras y suero pedialite, y con eso resuelven todo. Es una broma, pero también ejemplifica que casi la mayoría de las cosas que vemos son cosas benignas afortunadamente, y que tenemos la gran ventaja de que la mayoría se curan solas, y uno nomás es un poquito coach en tratar de calmar los ánimos de los papás que no se desesperen mucho de que los chamacos de cualquier modo, con pediatros y pediatras, salen adelante. ¿Y cómo es de diferente el tratar de dar como que esa orientación de un adulto a un niño? Porque muchas veces, bueno, no sé desde qué edades se tenga que estar ahí como que caucheando o analizando al niño, o sea que... Porque muchas veces ni siquiera pueden hablar. O sea, ¿cómo se establece un report, por ejemplo, en ese sentido? Sí, es parte del conocimiento, ¿no? Normalmente, pues uno ve al niño desde que nació. Generalmente, el primer año de vida es consulta mensual. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, hay familias que van solo cuando se enferman, porque no hay posibilidades para más. Hay familias que van cada mes a llevar a su bebé. Y en la medida que el bebé va creciendo, pues uno se va haciendo como parte de la familia. Vas formando un vínculo. Sí, te vuelves como un aliado, ¿no? Sí. Y luego es que es uno defensor de los niños, pues ya a veces le queda uno mal a la familia porque quieren que uno los amenace y... Ey, dile que lo vas a inyectar. No, ni más. Sí, sí. Aquí no hay inyecciones. Sí. Pero se va uno haciendo como aliado de los niños y como parte de la familia termina llevando una relación que yo creo que es una de las virtudes que todavía tenemos en nuestro medio mexicano, ¿no? Que a diferencia del medio en Estados Unidos, en el cual ya la relación médico-paciente básicamente se ha perdido, el asunto es mucho más comercial. Más frío. Más frío y más negocio. Entonces, y eso está sujeto a que haya más demandas y más problemas legales por lo mismo que se ha perdido la relación médico-paciente. Ese pacto, ¿no? Sí. Ese pacto de humanos. Exactamente. Y en nuestro medio uno termina haciéndose amigo de los papás, confidente de los papás. Sí. Y hay una relación más estrecha y puede uno hasta cierto punto ser más confiado en no tomar. Por ejemplo, vas a un doctor a Estados Unidos y por temor a que lo demanden, el médico te puede mandar chorros en tus estudios y 20.000 radiografías para que no digan si pasa algo que no lo estudiaste, que no lo atendiste adecuadamente. Y aquí en México, a veces, la mayoría de las veces no mandas a hacer estudios para no hacerlo de cardióquico. Sí, no nomás en pediatría, en medicina en general. O no mandas a hacer estudios que no se requieren o les explicas o ciertas enfermedades te las juegas atendiéndolos en su casa para no tenerlos que hospitalizar. O muchas veces se previene decir, oye, a lo mejor este, tu hijo tiene esto, ¿puedes ir a hacer esto? Para que no tengas que hacer todos los análisis que se hacen en Estados Unidos, como dicen. Exactamente. Entonces, aquí uno confía en que tienes la confianza de los papás del bebé y que, dado esa confianza, tú te la puedes jugar un poquito en no tomar medidas que legalmente te pudieran en un momento repercutir si no hubiera la relación, la amistad que... La confianza. La confianza que se genera. Y eso es muy importante. No nomás en la pediatría, en todas las áreas de la medicina. Yo creo, con tantos años en esta profesión, y toco madera porque nunca uno, todos estamos expuestos en cualquier momento a regarla o a equivocarte. A ser cancelados. Exactamente. Y que te puedan meter una demanda. Pero creo que la mayoría de los problemas que existen en cuanto a relación médico-paciente es por falta de información. Porque uno no se toma el tiempo de explicarles a los pacientes la enfermedad, en qué consiste, y los medicamentos, cuál es su función y cómo debe de tomarse. Entonces, si uno explica detalladamente el origen de la enfermedad, las causas, la evolución, lo que va a pasar, lo que pueden esperar. El tratamiento. El tratamiento a llevar. Es más difícil que pueda uno tener inconformidad. Aunque, insisto, todos nos equivocamos, todos de repente nos resbalamos, metemos la pata. Eso todos los doctores lo sabemos. Hay una máxima que dice solamente el que no ejerce es el que no se equivoca. O sea, es parte de la vida humana. Pero eso nos ayuda mucho en evitar problemas legales. Sí, pues me imagino. Aparte que se va creando como que ese callo, esa experiencia de poder ir tentando las aguas o saber hasta qué punto uno puede ser más flexible o hasta qué punto no. Yo no quiero tener mucho de psicólogo y conocer a la familia y también conocer hasta dónde puedes tú alargar un poquito ser más flexible o ser menos flexible en cuanto al manejo de cada paciente. ¿Y no es como muy duro o extraño sentir que tú llevaste el inicio? Por ejemplo, viste a un niño crecer y de repente pues ya no forma parte de la vida de uno, ¿no? Ya uno tiene que verlo a partir. Pero somos abuelos ahora. O sea, ¿se sigue estableciendo ese vínculo por la eternidad? Bueno, somos abuelos. Quisiera una eternidad. Sí, sí. Pero iba a ser muy aburrido, mejor así como estamos. Pero sí tenemos un vínculo muy frecuente que, perdón, que es muy frecuente que niños que yo vine a ser ya tienen hijos y siguen acudiendo a consulta con sus hijos. Pero aparte de muchos... ¿Con usted? Sí, al consultorio. Aparte de muchos que ellos si se enferman aunque ya tengan 30, 30 y tantos también van al consultorio cuando son cosas sencillas, ¿no? Que la garganta, que un oído, que son cosas que no son complicadas fuera del área de uno como pediatra, ¿no? Entonces, sí conservamos mucho el vínculo. Veo mucho paciente que me dice doctor, no se acuerda de mí que llevan a sus hijos. Sí. Usted me atendía cuando yo nací, cuando estaba chiquito usted me atendía. Ahora traigo a mi bebé. Entonces, el vínculo... Permanece, ¿no? Exactamente. Que yo no me acuerdo de usted por alguna razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas tú? No. Ah, bueno. Te llevan pocos. Me abandonó. No, pero yo sí me acuerdo muy bien de tu mamá. Me acuerdo cuando yo así.